Yo acotaba 5 y 6 gente acotado, no era, dije que justo que cuando yo entraba que era atrillado, yo tú sabes, yo acotaba a todo el mundo, yo tenía tiros aquí en la mano, tenía tiros por ahí, ni tiros los pies, tenía tiros por ahí, cuando salgo yo miro para el lado de una casa, que me voy y dije a tirar para allá, cuando veo yo veo la casa allá en el fondo, rusa, oye, oye, pero si me tiró por ahí, me mato, desde que a mí me di en el primer plomazo que yo rodeé, yo dije, me la veí. Bienvenido mi gente a este su canal, La Rusa TV Show, como siempre te digo, no dejes de suscribirte, comentar y darle like, mi gente en el día de hoy, yo quiero presentarle la historia de una persona, mi papá dígame bien, todo nítido, bien en su jueguito ahí, ¿Cómo está la cosa? ¿Está la cosa buena por aquí? Está buena, está buena. ¿Cómo te pasó la Navidad? Yo la pasé bien. ¿Todo nítido? ¿En familia? Sí, todo en familia. Ah, ok. ¿Y el juego? Estamos bien, estamos bien, tranquilo, quieto. ¿Cuál está ganando? Oh, yo soy el ganador, él es dueño en la casa, yo soy el ganador. ¿Y usted se está dejando ganar? Dígame. Él siempre gana, aunque pierda, dice que ganó. O sea, ¿le está ganando en el terreno? En el terreno. ¿Sabes ya? Que estén bien ahí. Pues bien, como le decía, una persona que en su tiempo fue el control de los ríos, los próceres, el ayagüito, una gente que vivió el sistema de la calle real. Y no tan solo el sistema de la calle, sino el sistema carcelero también. Entonces, yo quiero que conozcamos la historia de él en esta tarde. Señores, miren, estamos en el barrio, en el barrio. Miren cómo es. Dime a ver, mi hermanito, ¿qué es? ¿Nítido? Mira cómo la gente aquí con su televisor. Bien, nítido, estás ready. ¿Te gusta esa ahí, tu vaina, tu televisor ahí? ¿Te sientes cómodo? Nítido, una vaina bien. Ya, una vaina. La moza, una vaina bien. Ya. Una vaina bien. Ok, dígame entonces. Aquí todas las cosas son hechas nuevas, real. Ya sabes, ya estamos aquí, estamos aquí mi gente con la... Estamos aquí, mi gente. Mire, pero espérese, yo no sé el nombre suyo, real. ¿Cuál es el nombre suyo, real? El nombre mío es Juan Flores. Ese es mi nombre. Juan Flores, por eso es un hombre lindo, que tiene un nombre bacánito. Es un princeso. Y petrolero más que rico y más que millonario. Pero, ¿cómo un princeso? Explícame eso de princesa. Un princeso. Un princeso, un agente que en verdad que tiene su autoestima bien alto. Y en verdad que, supone yo, a mí nadie dice que en la calle me me puede llenar los ojos. Dice que cómo. Porque yo en verdad, yo tuve todo eso. ¿Usted lo tuvo? En vida real. Ya, en vida real. Mi gente, ya ustedes saben. Vamos a hacerlo, vamos a esto. Vamos aquí, todo un asiento. En vida real, aquí estamos aquí en mi humilde hogar. En verdad. Bábales que hay en el blog y aquí, dígame a ver. No, como siempre, aquí en mi humilde hogar, bien recibida. Como te dije, es una primicia. Es una primicia de una persona que en verdad tuvo un pasado, del cual no se siente orgulloso. Y a través de esta entrevista, como te dije, quiero dar un metamizaje de que sí se puede. ¿Entiendes? De que la calle solamente deja la cárcel y la muerte. Así es, mi gente. Nosotros estamos haciendo esta entrevista. Yo le dije a él, bábales, en cualquier rato yo le voy acá en el bloque suyo, en su casa, en cualquier ratico. Hoy aquí ya usted, usted quizá no me está esperando. Usted cree que era relajando que yo venía para acá. Le cae aquí. No, real, porque en verdad yo sabía de que tú has escuchado. ¿Entiendes? Y quizá tú dirías, coño, pero ese tipo, el que es mecánico, que tiene el lavadero, que todo el mundo, eso, ¿tú entiendes? Entonces yo sé porque la gente siempre tiene los temas. En verdad siempre vive hablando y si ven que es un suponeturo influyente, en verdad te felicito por tu canal. Tú estás haciendo un buen trabajo, tú estás apoyando. Gracias, gracias. Y eso me animó a mí, porque yo, como te dije, no me siento orgulloso de lo que yo fui. ¿Usted entiende? Sí, sí. Vamos a expresarle a la gente por qué estamos haciendo esta entrevista. O sea, este tipo de contenido lo estamos llevando a una audiencia para que ellos entiendan que sí se puede, que sí hay cambio, que aunque usted esté en una situación difícil en la calle, que haciendo muchísima diablura, hay oportunidad. O sea, usted tiene el chance de usted cambiar y ser otra persona, de reintegrarse a la sociedad. ¿Me entiendes? Como lo hizo él, que gracias a Dios, a Dios toda la gloria y toda la honra, él pudo a tiempo, mi gente, a tiempo, recapacitar y quitarse de la calle. Porque realmente si él no lo hubiese hecho, como él me ha expresado, había ando camino, o la muerte o seguía preso. Mi mamá, entonces por eso estamos haciendo este tipo de contenido, para que aquel que lo vea y esté en la calle sepa que sí se puede y se quite. Entonces, vamos allá. No, así mismo, es un metamensaje, porque como ya te han contado y como te contaré, yo tuve un pasado, yo desde pequeño, una buena educación. Mi mamá, mi papá nunca me enseñaron. Mi papá, papá Dios, porque yo fui criado, tú entiendes, sin padre. Mi papá fue mi abuela y mi mamá, mi mamá que me parió. Entonces ellos nunca me enseñaron las cosas malas, nunca me enseñaron las cosas malas. Desde pequeña edad yo aprendí un oficio, mecánica. Desde pequeño me introdujeron en un taller y aprendí el oficio de la mecánica. Como todo joven, como todo niño que crece en el barrio, en el barrio siempre hay influencia de los amigos con los que tú te juntas. Espérese, hago una cosa. Vamos a ir por parte. ¿Usted se cría con su madre y su padre? No, yo me crió con mi abuela, que fue mi papá. ¿Con su abuela? Con mi abuela, que fue mi papá, porque yo me crié sin padre. Ah, ok. Usted lo que me quiere decir es que su abuela fue su madre y su padre. Mi papá, mi abuela fue mi papá y mi mamá, mi mamá. Ah, ok. Usted se crió con su abuela y ella hizo el papel de su papá porque la abuela era fuerte, ¿verdad? Claro que sí. Esa mujer le quedaba en las seis de la mañana. Era con un palo de coba, levántate que ella se hace con una remota de ropa. Ya, usted tenía que le pararse de una vez a bregar. Estoy huyendo, pero eso yo se lo agradezco a ella. Yo soy la persona que yo, tú sabes, yo a la... Oye, pues yo, a la esposa a mí tú le puedes preguntar. Yo no duermo, di que cama, di que día de fiesta, no. Que ella se incomoda conmigo, pero quédate, que día de fiesta, digo yo. Pero dime, me voy a quedar aquí. Si yo lo que soy un José Adolé, en verdad, entonces, gracias a Dios yo le agradezco a eso, amor al trabajo. Te digo, hice cosas en el pasado de las cuales no me siento orgulloso, ¿entiendes? Pero gracias a que yo aprendí un oficio, porque yo aprendí un oficio, eso permitió y me dio la fuerza de yo quitarme de la calle. Porque en verdad, como te dije, la calle, la muerte, la cárcel. ¿Estudió? Eh, estudié, a mí me inscribieron en la escuela, en la escuela pública, Fray Ramón Pané, y yo me recuerdo, yo hice como un tercer curso, o yo tenía un grupo de amiguitos que en el tercero la directora me dio los papeles. ¿De la primaria? De la primaria, me dio los papeles y le dijo a mi mamá, por aquí no me los traigas. ¿No los querían en la escuela? O porque era terrible, era carpetoso y vivíamos, ustedes saben. Entonces a mí me, me entregaron los papeles. Entonces ya yo lo que me dediqué, estaba metido en los talleres, aprendiendo mecánica, en el taller que crecí, me cafó a un taller reconocido. Aprendí el oficio y me hice mecánico. O sea, que ahí fue que usted se hizo mecánico. Usted se retiró de lo que es la escuela, y entonces tomó la decisión de introducirse a los talleres y eso. O sea, ahí fue que usted aprendió de mecánica. Ahí fue que yo aprendí. Porque, señores, un mecánico, mira, hay que dárselo, un mecánico de verdad, ¿entiende? Él es que brega los vehículos de mi casa y ya usted sabe, es un mecánico número uno, ¿ah? No hay fallo, en verdad, esa es mi profesión, la cual la hago con dedicación y con amor, no pensando en el dinero. Y diariamente, personas que me abordan, que llegan, vienen con frustraciones de mecánicos que lo han engañado, uno tiene que cargar con eso, pero uno lo maneja, ¿entiendes? Uno lo maneja y ellos, al final, se dan cuenta de la persona que le está tratando y que le está trabajando, ¿te entiendes? Entonces, eso me pasa a mí. Ok, perfecto. Entonces, ahí usted se introduce en los talleres, mecánica y eso. Después que usted ya es un adolescente, ¿cómo empieza a transcurrir su vida? Porque ya usted no está en estudio, usted lo que está en mecánica y esto y aquello, ¿cómo empieza la cosa a evolucionar ahí? Bueno, como te dije, la evolución empieza ya cuando uno es adolescente, de que uno va creando conciencia, pero conciencia ignorante, en verdad, y empiezo a tener Pazola, ¿entiendes? Yo empecé a tener Pazola, Racing, Alma Pazola, como yo era mecánico, yo mismo me ponía a mecániquear. Yo me recuerdo que la primera Pazola que yo tuve fue una show y en el taller que yo crecí trabajando iba muchas personas, iba Pedro Julio Góico, el hijo de Pepe Góico, y él fue que un día la Pazola me estaba de esa armada y me dijo, va, ¿qué es lo que le hace falta a tu Pazola? Y me dijo, ven que te lo voy a comprar. Y fuimos un repuesto a los praditos. Me compró carburado Racing, Mofle Racing, todo lo plástico de la Pazola. Oye, me compró toda la Pazola, toda la pieza Racing a vida y por haber. Entonces, ¿te armó la Pazola, el tipo, nítida, todo ready? Me compró toda la pieza Racing, todita la pieza Racing para la Pazola. Yo armé esa Pazola cuando yo andaba en esa Pazola y yo la mecánicaba yo mismo porque como yo era mecánico, ya en verdad yo era un ayudante, pero era un ayudante avanzado ahí. Yo era mecánico, ¿tú entiendes? Y empecé a bregar mi Pazola. Con mi Pazola empecé a bajar para acá, para los ríos, para donde Calo Lima, mi hermano y mi amigo, con un saludo a él, lo quiero muchísimo. Y Calo, tú sabes, Calo me empezó a darle los últimos toques. Yo armaba todo y él, tú sabes, me la afinaba y vaina. Calo era un tipo que se había retirado de la carrera. Oye, y esa Pazola mía daba que no había Pazola aquí en los ríos. Una 70, la primera 70 que frenó aquí en los ríos, fui yo que la traje. Ok, en esa Pazola tú hiciste par de averías, ¿verdad? A vería, yo hice cosas que sí, claro que sí, porque yo no te voy a mentir, porque en vida real. No, porque aquí estamos para... Los cuales no te orgullecen, pero estamos para hablarle la verdad a la audiencia, porque por eso yo quise que ellos conocieran esa historia. Sí, en vida real, ese es el metamensaje. Lo real, el código catrense, así mismo. Sí, yo hice mi cuantos juderos, en verdad, en mi Pazola, claro que sí. Entonces... Mi primera opinión ahí. Ahí fue que tú iniciaste. Entonces, una cosa, ¿en qué momento es que tú te desubica mentalmente y coge la calle y no continúa en lo que es tu taller, en lo que es tu trabajo, de tu taller y eso, y te pone a estudiar, y te pone y dice, coño, yo voy a tirar para adelante estudiando y trabajando en mi taller, porque se puede, como tú lo estás haciendo ahora, ¿me entiendes? ¿En qué momento fue que la mente se te desintegró? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como te digo, yo, al crecer en un barrio, y la influencia, porque la influencia, eso es, no hay ni que decirte, eso influye, hay una influencia. Al yo juntarme con los panas que me juntaba, con los amiguitos con los que crecí, empezamos ahí a discoteca, esto, lo otro, ya yo cuando yo cobraba los sábados, que era un dineral, porque a mí a los 14, a los 13 me daban 5 mil pesos, y aparte de lo que yo me buscaba. Eso era demasiado dinero, por un carajo. Pero usted, estoy hablando de antaño, aparte de lo que los clientes me pasaban, Pedro Julio, el hijo de Pepe Goico, que cuando eso estaba en el gobierno, que ya tú sabes que eso eran los cuartos, o mente a nada. Yo, con la, con el break que yo tenía, de un supone de que tenía pila de cuartos, y de que andaba ya metido en discoteca, me empiezo a meter en los coritos, con los panitas que andamos, porque nosotros se les vamos a dar vueltas, tú entiendes, entonces ya yo me meto en los coritos con ellos, de que andamos por allí, que nos paramos una bomba, que hay una tipa hablando con un teléfono, y ellos le daban, se lo llevaban, ya yo era partícipe de eso, tú entiendes, que no lo quitaba yo directamente, pero ya yo era partícipe de eso. ¿Y qué tú pensabas? Porque tú no estabas todavía profundizado en ese mundo, o sea, tú ni siquiera habías iniciado, tú andabas con tu corito, pero no lo hacías aún. ¿Qué tú pensabas, qué pasaba por tu mente en ese momento, que tú veías a tu compañero, que le arrebataba el teléfono a una tipa, que no era de él? ¿Qué te pasaba por la mente a ti? Bueno, en ese momento, yo sentía miedo, porque yo le tenía miedo al robo, yo, como te dije, mi mamá, mi mamá, mi abuela, nunca me enseñaron nada, nada de lo malo, tú entiendes, yo era una persona que, un niño que humildemente, donde me crié, en mi taller materno, me daban reyes, me compraba bicicleta, me daban de todo, tú entiendes, y yo le tenía miedo a eso, pero el tanto, el tanto, el tanto, uno juntase, tú entiendes, ese temor fue, desapareciendo de mí, tú entiendes, fue desapareciendo, ese temor, y a la vez, llegando la ignorancia, llegando la ignorancia, porque ya yo, cuando empecé a hacer lo que yo, no tenía ese temor, ya yo la cosa que hacía, ya yo no era consciente, de lo que yo hacía, ni tenía conciencia, de las cosas que podrían venir, de las consecuencias, de las consecuencias, que iban a llegar, a través de ese hecho, que tú estabas cometiendo, ahora vamos a decir, las cosas como son, se hacen las cosas, pero uno está consciente, de lo que uno está haciendo, porque uno a veces, puede basarse, a la ignorancia, de esto, de aquello, pero uno está consciente, de lo que uno está haciendo, porque no podemos justificar, una cosa con la otra, entiende, para que estemos claros, mira, hay una cosa, que yo siempre, lo he dicho, yo siempre lo he dicho, el error, lo más, porque un error, tú lo cometes, lo más, lo más, lo más grande, y lo que más, te hace ser, una persona, y tú superas la cosa, y dejar lo que tú haces mal, o es tú reconocer, reconocer, que está mal, lo que estás haciendo, claro, que tú cometiste el error, entonces voy a la pregunta, hay, una ignorancia, te lo puedo decir yo, que andaba en la calle, que yo, salía para la calle, a otro nivel, el que no hemos llegado por ahí, pero yo me montaba en un motor, en un 115, me ponía, una pistola, y una 9 milímetros, me ponía una gorra, ahí, y me montaba en un motor, y yo no sabía de mí, entiende, ya yo no pensaba, en consecuencia, yo no pensaba que no, yo era un super, entiende, ya lo que, dominaba en mí, ya no era yo, entiende, hay una ignorancia, ahora, otra cosa, en esos momentos, baba, que tú iniciaste, hacer ese tipo de, de, de cosas, tú, en esos momentos, tú consumías, alguna sustancia, ilícita, como lo que, las drogas, marihuana, y todo aquello, ya tú consumías, algo, o sea, porque para hacer ese tipo de cosas, y tú dices que ya tú te sentías, fuerte, grande, que ya tú, no estabas ni consciente, de que, yo a veces creo que eso, esa gente así, deben de tener algún tipo de efecto, en la cabeza, digo yo, para poder hacer ese tipo de cosas, mira, gracias a Dios, como te dije, como todo joven, que se cría, en el barrio, y que tiene, eh, la influencia, de la juntiña, y eso incurre, en cosas así, tú entiendes, eh, gracias a Dios, por mi familia, y por lo que, yo he pasado, y porque en verdad, yo, recapacité, y desde que yo, caí, yo, nunca me engañé, yo dije, no, yo estoy aquí, por lo que yo hice, tú entiendes, por lo que yo hice, y, en cuanto a la sustancia, y esto, no, porque yo nunca salí, para la calle, bajo de, bajo un efecto, de que de sustancia, ni nada de eso, ni nada de eso, tú salías normal, tú salías lo que salía, normal, a resolver, normal, normal, pero era algo, de que cuando, yo me montaba, en un motor rusa, ya yo no sabía de mí, ya yo era otra persona, entiendes, así mismo, como influye, el maligno, el maligno, en la persona, así mismo, entiendes, no, no es, hay una ignorancia, y una cosa, mamá, existen, esos tipos de cosas, sí, porque, tú, tenía, compañeros, de, para hacer sus cosas, existe, lo que es, de que, no, que yo, arrebato más que tú, que yo consigo más que tú, y, y, y que uno quiere conseguir más que el otro, uno quiere conseguir más que el otro, en la calle, arrebatar más, y cosas, existe eso, oh, claro, pero yo, a ti te voy a decirte algo, yo, yo era la máxima, entiendes, en la promoción de nosotros, que, todo el mundo lo conoce, que te puedo dictar nombre, entiendes, nombre que, personas secretarias, te puedo decir, Joan, mi hermanito en paz de cáncer, que el señor tenga misericordia de él, Moisés, Yunito, Sanguillín, pero ya esa gente, ya ellos no están, ellos están ahí, Dios ha tenido misericordia, con alguno de ellos, y lo tiene en la cárcel, por cosas que han hecho, y hay otro que, que por quedarse en el sistema, entiendes, de la calle, han recibido la paga, que él ha muerto en la cárcel, tú entiendes, hay otro que está muerto, y hay otro que está en la cárcel, tú entiendes, yo sabiamente, gracias a Dios, gracias a Dios, me aparté, porque yo reconocí, entiendes, lo que es la calle, entiendes, yo soy feliz, tengo mi familia, tú entiendes, y aborrezco, ahora mismo, y no te puedo mentir, yo aborrezco, a las personas que andan haciendo, que andan aventurando, en la calle, que andan quitándole, un teléfono, a una gente que andan, atracando, que andan quitándole la vida, a una gente, yo aborrezco eso, tú entiendes, porque no es digno, en realidad, sé que hay una ignorancia, en ellos, pero, hay mucha gente que dice, no, porque la delincuencia, esto, lo otro, pero está bien, a ti te atracan, ahora, verdad, y esa persona cae preso, pero tú no vas a ver, tú no vas a ver, y pones la querella, pero ya tú no pasas más por ahí, entonces esa persona que hace, los fiscales que hace, lo suelta, porque no hay una persona, tú me entiendes, que le dé el seguimiento, le dé el seguimiento al caso, claro, pero eso lo piensas ya, tú lo piensas ahora, porque ya tú eres una nueva persona, entiende, ya tú, tú te reintegraste a la sociedad, tú eres una nueva persona, comprende, pero en ese momento, eso no pasaba por tu cabeza, no, entiende, eran otra, otro tipo de, tú tenías otro tipo de mentalidad, entiende, entonces, arrebataba muchos celulares, muchas carteras, qué más tú hacías en esos tiempos, en esos tiempos, tú sabes que, con la ignorancia, uno incurría en muchísimas cosas, nosotros teníamos, un equipo que nosotros arrancábamos, pasiva, nosotros arrancábamos, en Doji Peti, de allá para acá, nosotros veníamos abriendo todos los negocios, y tú sabes, en verdad que, son cosas, como te digo, Rusa, yo no me siento orgulloso, yo no me siento orgulloso, y yo decidí, suponer, darte una entrevista, porque el que me conoce, como te digo, y tú que me conoces, que tú te quedaste así sorprendida, sabes de que, en verdad, de que, por la misericordia de Dios, y por la familia, lo muy importante es la familia, la calle, yo, duré un tiempo fuera de la sociedad, y antes de yo, ahí me estaba a la calle, y cuando yo salí a la calle, estaba ahí mismo, tú entiendes. Exacto, no, pero ya eso son cosas pasadas, porque realmente, lo que estamos haciendo, reitero, como le decía ahorita, estamos haciendo esta entrevista con él, para llevar un mensaje, para esas personas, que están en la calle, que están haciendo cosas, que no son correctas, entiendan que hay tiempo, que pueden retirarse, y que hay un camino, que es mejor, que pueden reintegrarse a la sociedad, buscarse un trabajo, como lo hizo ese, fajoso trabajo, a los CEOs, y a un tipo que está fajado, se puede, se puede, no entiendan, que nada más, es robando, atracando, y haciendo, no, 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 hay forma honrada, de usted poder vivir también, entonces estamos, por eso estamos haciendo esta entrevista, ya eso es tiempo pasado, ya no, tú no estás en eso, entonces, vamos a hablarle claro a la gente, vamos a hablarle, por lo pelado, a la gente, vamos a desgranar el asunto, aquí mismo. Bueno, te digo que ya lo estamos haciendo, en vida real, porque, yo veo muchísimas entrevistas, de gente que se, que hablan, y esto, y se ponen a hablar, y hacen, tú sabes, hasta afición, de su historia, tú entiendes, de lo que yo te puedo decir, yo te puedo decir, a Rusia, yo hice, siete y ocho meses, en Najayo, y yo era caco caliente, en Najayo, caco caliente, que, que tú sabes, que cuando se hablaba de Esmultín, cuando se hablaba de Esmultín, los representantes, donde vivía, de una vez, iba allá, y me decía, que es lo que se va a pelear, tú tienes un cuchillo ahí, toma, tú entiendes, entonces, cosa de que, supone que no es alterado, como yo, gente, que hablan, tú me entiendes, entonces, son cosas que, como lo de grano, dime, si yo te digo que yo, hice cárcel con el, con el Talen 27, si yo te digo que hice cárcel, con el Capone, si yo te digo que hice cárcel, con Harry, el marcorizano, que en estos días, lo barrieron, que son gente que, tú sabes que, le tienen su respeto a uno, que le tuvieron su respeto, por como uno se manejó, ¿te entiendes? Ok, no, pero a lo que yo me refiero, es que hablemos las cosas claras, para que la gente pueda entender, tú me entiendes, o sea, de las cosas, de lo que ustedes hacían, en esos tiempos, de cómo lo hacían, cómo lo planificaban, qué fue lo que se hizo, cómo se hizo, para que la gente entienda, ah bueno, de como antes yo lo hacía, yo te hablé, de la mecánica, gracias a Dios, aprendí el oficio primero, pero cuando andaba en la calle, tú sabes, nosotros atracábamos, diario, diario, excepto los martes, los martes eran sagrados, para uno, tú sabes, de que psicosis, de que los martes eran sagrados, eran sagrados, nosotros salíamos, en 2015, entonces, usted inició, con su compañero, aquí está de todo, en la calle, usted fue, usted hizo de todo, cómo era, cómo era el engranaje, el algoritmo, de todo ese sistema, el sistema operativo, el sistema operativo, mira, nosotros teníamos un sistema, operativo, nosotros teníamos, 215, 215, dos motores que hablaban, tú sabes, cuando nosotros salíamos, dos, salía yo siempre, tú sabes, yo siempre, con mi compañero, con el que me volanteaba, Joan, muchas veces salía con la breguita, reconocido, saludos para la breguita, mi hermanito mío, lo quiero, nosotros salíamos, nosotros salíamos, tú sabes, atracar, atracar, no abusar, como andan ahora, nosotros salíamos, tú sabes, nosotros teníamos una ruta, nosotros, los Prados, pero, espérese, baba, espérese, para que no entendamos, cómo no abusar, porque eso era abuso, baba, porque está bien y todo, eso pasó, eso era tiempo de antes, usted quizá no, pero como que era un abuso, porque si le quitan un teléfono a una gente, que no es suyo, era un abuso, claro, un abuso, pero más abuso, se ve de que Dios castiga eso, tú tienes que quitarle la vida, a una gente, por lo de él, que ustedes no salían a quitarle la vida a nadie, ustedes salían, les rataban la vaina, gracias a Dios, yo gracias a Dios no pasé, por eso, por eso Dios me libró a mí, tú entiendes, de la muerte, nosotros salíamos, nosotros ubicábamos la gente, tú sabes, nosotros salíamos por los residenciales, y ubicábamos la gente, ya, nosotros teníamos ya, está combinado, que nosotros pasábamos, nosotros veíamos, la gente parqueándose, a lo lejos, cuando la gente se venía, a parquearse, nosotros no llegábamos, dábamos la vuelta, cuando nosotros dábamos la vuelta, yo penetraba, ría, ría, el cañonaba, la desbojaba de todo, y despegábamos, por ahí mismo en alta, en alta, y si había otro, ahí mismo otro, yo me tiraba, yo le pasaba la cartera, al compañero, se la ponía adelante, él se la ponía aquí, tú sabes, yo de una vez que doblaba, yo le sacaba el peine, a la pistola, y le sacaba el tiro, lo metía, porque cuando yo llegaba, a mí me gustaba, dale, la sorpresa, la víctima, de que sintiera, cuando yo ratillaba, ría, ría, la persona se queda así, entonces yo acostumbraba a eso, para que no hubieran, tanto fallo, la persona nunca se alterara, tú entiendes, chapeo todos los días, como te dije, del lunes, a domingo, el sexto, lo martes, nosotros éramos en ese mismo sistema, atracando, atracando, había personas que yo le atraqué, hasta dos veces, y entonces, entonces no habla de el rostro, porque te veían el rostro, decían el diablo, pero este tipo, fue el que me atracó, a mí en la otra semana, no, porque que eso, mira, era, era el ignorante, tenía como 500 querellas, lo único que yo me ponía, era una gorra, pues yo me montaba, mi motor, con mi pistola ahí, mi gorra, y cuando yo me iba a tirar, me ponía mi gorra, y me la bajaba hasta ahí, te entiendes, pero era una discreción, de un perfil, tú entiendes, moreno, alto, medio fuerte, ahora que yo estoy medio, pero tú sabes, entonces yo, gracias a Dios, yo cuando, yo andaba en la calle, que me paraban policías, yo lo daba a todo, dando llegar a destacamento, o sea, que tú le bregabas al policía, y tú le decías, wey, que los que, como que vamos a resolver tanto, pa, y te dejaban, de que me paraban, yo decía, comando, ayúdeme, para yo ayudarlos, que los que, como tú, ayúdeme, como tú me vas a ayudar, tú sabes, yo le pasaba, en ese tiempo, 3 mil y 4 mil pesos, eso era un dineral, entonces yo que andaba con la vaina, que andaba con mi cuellito, que andaba con mi reloj, y siempre andaba con más de 30, y cual, ¿te dejaban ir? oh, pero yo no estoy pagando, y ya tú sabes, y una vez, eso hasta te llevaban, abandonando tu vida, pero una vez, yo iba, oye, me cura, te cura, te, una vez, a mí me allanaron, donde yo vivía, aquí en los callejones, a las 3 y pico de la mañana, el equipo del palacio, Caje Bola, Peralta, tú sabes, con una querella, sé que yo atracaba a los mensajeros, la torre popular de la Núñez, con Kennedy, tú sabes, porque yo estaba alterado, y yo andaba buscando cuarto, y no me detenía, y me allanaron, después de ese allanamiento, que me llevan a ir al palacio, y me tenían como con 10 gente, que estaban, tú sabes, involucrados en el mismo caso, tú sabes, me les fue esa vuelta, después que me allanaron, ya yo tenía miedo, ya yo no dormía, de que caía en la casa, cuando yo llegaba de la calle, yo agarraba, y me iba por un hotel, que había esa vela guía, de Roma, ahí tú sabes, yo amanecía, tenía unos cueritos, ahí que van, pero ahí yo tenía que entrar, oye como era, yo tenía que entrar en taxi, y llamar el cuerito que yo tenía, para que, porque era, tú sabes, pleito, tú sabes, un princeso, y yo que andaba con la vaina, y pila de cuartos, men, ruling, un princeso, era, porque tú sabes, que la feria, entonces para ese tiempo, uno para los que trabajaba, porque era como que, dice un trabajo, uno tenía, que uno, diga sin cuartos, uno iba a la calle, y eso estaba ahí de una vez, tú sabes, uno era ropa, esto, bebida, discoteca, tú sabes, lo que no se venía, entonces se ven suspiros, así mismo se van los, los cuartos de la calle. Como quieran se te iban, o sea, tú daba esos tumbes, atracabas, y hacía todo tu juidero, pero como quieran, los cuartos se te iban, como sal y agua, se iban. De uno, automático, automático, y yo que siempre. Es que lo malo no perdura mucho. No, 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 es que el crimen no paga, solamente con la cárcel y con la muerte, en vida real, entonces yo soy una persona que me gusta ayudar, entiendame, a mí me gusta ayudar mucho a la gente, toma esto, lo otro, y todo el mundo va, va esto, lo otro, y tú sabes. Ya, ok, pero entonces, tú te entraba a las casas también, o sea, a atracar directamente a las casas, tú veías una casa, un par de gente y vaina, y tú entrabas a romper, de gran a todo el mundo ahí. No, porque yo supone yo entraba a la marquesina, claro, sí, pues yo, yo acotaba cinco y seis gente acotado, no era, di que qué gusto, que cuando yo entraba, que era atrillado, yo tú sabes, o yo acotaba a todo el mundo, pero yo no te estoy diciendo que yo era, los tigres que andaban, di que, arrebatando, que andaban atracando, que eran, di que los que tenían sonido, el choque, breguita, tú sabes, cruzaban de aquel lado, de los praditos, porque tenían, tenían el sonido mío, para que yo me montara con ellos, porque yo, tú sabes, yo andaba de cornetado, de cornetado feo, andaba duro, pero venga acá, pero rompiendo el millero en vida real, muy cornetado, tú sabes. Tú, pero, tú, dame alguna historia, que tú viviste, que tú te entraste a una casa, que tú hiciste, cómo fue, cómo, cómo salió esa vuelta. Bueno, a mí, toda la vuelta donde yo me tiré, siempre me salió bien, porque yo no dejaba nada, yo no dejaba nada, nada, eso me caracterizaba a mí, que los compañeros que andaban conmigo, en otro motor, cuando yo me tiraba, tú sabes, los otros con habilidad, seguían, para que el que andaba con él, no se desmontara, decía, no déjalo, que él va a vara atrás, porque yo no dejaba, yo, pues nada, pero te estoy diciendo, que yo acotaba cinco y seis gente, acotado, hombre, le daba por el pecho, pero, pero un transformo, un androide, tú entiendes, entonces yo, oye, me rusa, yo hice cosas, que en verdad, como te digo, no me siento orgulloso, el que está viendo esta entrevista, y me conoce, y me conoce, que son, porque yo debería de ser alcalde, porque yo ando por la calle, hay gente que me llama, y que se quedan así, y yo, dime, no te recuerdes de allá, oye, entonces eso es algo, que a mí me satisface, de que yo, como le he corrido, no dije, que niñiñiñiñiñá, entiendes, yo, en la calle la apliqué, entiendes, y en la cárcel, todo el tiempo el respeto, y cuando el problema, ahí, y el respeto, Tigre y Paraguayo, conmigo, gracias a Dios, por el respeto, que es lo que se ha perdido. Ya, ok, Bava, háblame de la cuestión, cuando a ti te dieron los tiros, que te dieron un par de tiros, ¿qué fue lo que pasó? Par no, a mí me dieron cinco, cinco me dieron a mí, espérate, déjame darme un traguito, esto, dale, 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 para que fluya bien, que esto es orgánico, mi gente, estamos aquí bregando, ustedes saben que esto es orgánico, que esto es así, estamos en el barrio, y estamos llevándole una historia a ustedes, claro, reitero, 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 que esto es lo que quiero, que se entienda, señores, con esta entrevista, el que esté en la calle, tiene oportunidad de salir, de quitarse, y de poder también, hacerlo como lo ha hecho, reintegrarse, reintegrarse a la sociedad, y hacerlo bien, no dejes, de suscribirte, comentar, y darle like, la rusa tv show, ya tú sabes, la reina del bajo mundo, la que está rompiendo, arrasando, y está en esto, tú sabes como es, girando la porta, la gente que en verdad lo necesita, estamos en eso, ustedes saben como es, la bendición no te la tiene, Rus, usted tiene una premisa, con un princesa, un androide, en verdad, de que yo nunca fallo, yo nunca fallo, yo no, pero que yo, un princeso, señora, yo me estoy curando, con la baba, un princeso, saben, en verdad, es así mismo, baba, entonces, háblame de esos tiros, que fue, el caso, que fue lo que pasó, yo caí al penal, no, 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 el caso del penal, no, yo quiero saber, cual fue la vuelta con los tiros, que fue lo que pasó, yo caí al penal, si, porque hice 7 y 8 meses, de esos 7 y 8 meses, yo saque, lo bueno de lo malo, eso, fue un atraco, como de rutina, nosotros, yo me recuerdo que, eh, estamos aquí, en los callejones, donde yo vivía, el compañero mío, yo me paso a buscar, tú sabes, nosotros como a las 7, me paso a buscar, que es lo que va, vamos, en ese momento, llegó Breguita, en el motor solo, entiende, pero el otro compañerito mío, Moisés, iba a filmar, al otro día, no salía, cuando él iba a filmar, al otro día, él no salía, ni matado, se quedó entonces, Breguita llega, estamos Joan y yo, que nos vamos, Breguita llega, pero que iba a filmar, que tú a mí, iba a filmar, porque él estaba filmando, a una libertad, y tenía que pasar a filmar, a filmar, entonces cuando le tocaba, iba a filmar, el día antes, él no salía, por inteligente el tipo, pero claro, pero por eso, está reivindicado, oye, reivindicado, reivindicado, ese, en verdad, lo quiero mucho, Moisés, amiguito mío, en verdad, lo llevo, él sabe dónde, oye, llega Breguita, que ya no vamos, tú sabes, coño Breguita, porque Moisés no va a salir, vamos para Llaguita, arrancamos para Llaguita, para el barrio mío, buscamos la pistola, donde la clavábamos, una HC2000, que ese era el arma de trabajo mío, esa era la llave, esa era la llave de Tilson mía. Ustedes la guardaban en otro lado, que no era donde ustedes vivían. En el barrio, nosotros no nacimos, no criamos, tú sabes, nosotros la guardábamos ahí, bajamos con la breguita, breguita, yo, amigo, un motor, cuando llegamos, le buscamos, tú sabes, un componente, para que le maneje, o para que se tire, me recuerdo yo, vimos un compañerito de nosotros, que en paz de cáncer, Pito, y lo llamamos, Pito, que es lo que ven, para que le maneje, pero ahora mismo, estaba en chancleta, se puso unos tenis, y se encaquetó, yo, me dice a mi baba, vamos a pasarle la pistola breguita, para que él se tire, porque él siempre que salimos, como él sabe que tú ejecutas, tú sabes, él le da para adelante, tú entiendes, para que no, tú entiendes, para que el que anda con él, no se tire, hábilmente, tú sabes, entonces, ese día, vamos a pasársela a él, se la pasamos a breguita, andamos, bajamos la sol poniente, cuando bajamos, nos metemos en un residencial, que hay por aquí, por el arroyo hondo, la sol poniente para abajo, y vemos un hombre, que se está desmontando, de la jipeta, bajando una compra, nosotros no hablamos, cuando yo tenía la pistola, que andaba con la volante, con Joan, nosotros no hablábamos, él solamente frenaba, y yo me tiraba, y ejecutaba, y rompía todo, le damos para adelante, pensando que breguita, de una vez va a bregar el tipo, entiende, pero antes de nosotros ver el tipo, vemos un carro, que se está parando, en un parqueo, tú entiendes, le damos para adelante, cuando le damos para adelante, breguita no ejecuta, cuando nos devolvemos, para darle el carro, que está en el parqueo, vamos hablando, breguita, pero tú tenías que bregar, ahí ese hombre, pero tú no lo viste ahí mismo, tú sabes, el divariando, cuando nos paramos, frente a la casa, ya la persona se está en parqueada, nos paramos, él se tira, y se queda así, dice, dónde, 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 pero tú sabes, como algo que fue, no sé, así, dónde, dónde, y le dice yo, míralas ahí, míralas ahí, breguita, tú sabes, yo agarré, tú sabes, yo me desmonté, le quité la pistola, pasa, me metí para adentro, cuando me meto adentro, hay dos mujeres, le encañonó, breguita, viene y se me mete por debajo, y está buscando, yo le hago así a la mujer, por el cuello, para ver si tienen cadena, encañonado, tú sabes, no tienen nada, vamos para afuera, cuando vamos para afuera, el hermano de ella es policía, entiende, se percató, al tiempo que nosotros duramos ahí afuera, se percató, tú entiendes, y como era policía, agarró la pistola, y esperó que nosotros saliéramos, del parqueo, de la zona que estaba techada, tú entiendes, cuando yo voy para afuera, que vamos para afuera, desde que yo salí, de la zona que estaba techada, tú sabes, me la prendió, como yo iba corriendo a todo, me la prendió, me dio en el pie, tú sabes, cuando me dio en el pie, que me debarató ese pie, yo rodé, la pistola que tenía, la che se rodó, que yo no sé dónde cayó, y la carrera de tiro, yo caí en una esquina, y los tiros me daban, tú sabes, todos los pedazos de cemento, me daban en la pared, tú entiendes, yo tenía tiros aquí en la mano, tenía tiros por ahí, tenía tiros por ahí, y en el cuerpo, tú sabes, yo agarro para ahí, me paro, pero cuando me paro, me caigo, de nuevo, salgo arratándose, pues yo salgo, yo estoy nublado, así, cuando salgo, yo miro para al lado, de una casa, que me voy, de que a tirar para allá, cuando veo, yo veo la casa allá, en el fondo, rusa, oye, pero si me tiro por ahí, me mato, pero en realidad, yo no sé cómo salir, de ahí, yo oigo una voz, que me dice, ven, 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 y cuando raciono, ha sido el compañero mío, que está parado en 30, así en el motón, pero él está al frente, de una jipeta, que está parada, con la luz se prendía, una mujer que se quedó, frenética, porque una vez, se quedó frenética, para que tú vas, que yo te la estoy contando, pero ella, que sabe, que la vivió, ella se quedó frenética, tú sabes, yo le dije, ven que no puedo caminar el pie, yo me lo subí aquí, me fui, me monté en el motor, le arrancamos, y ahí arrancamos los ríos, y me dejaron donde cae los camellos, en el taller, nosotros arreglábamos los motores, y la pasola, cuando me tiran, ahí yo estaba, tú sabes, desbaratado, desbaratado, tú ensangrentado, toda la vaina, el pana mío, arrancó, despegó, entonces me llevaron a la clínica independencia, cuando me llevaron a la clínica independencia, yo voy con el, con el drama, tú sabes, me iban a atracar con motores, a atracar a los 15 minutos, yo tenía el palacio, el coronel de robo, tenía el palacio, tenía allá, tú sabes, en diandre, y cómo, pero y cómo se vio eso, que llegan, tú esa gente, o sea, la prensa, el palacio, todo el mundo llegó ahí, cómo se vio, cómo se dio en cuenta que tú estabas ahí, eh, llegó porque estoy herido, es una persona que está herida, es un atraco, lo ellos, lo que salen de una vez, para los hospitales, y para la clínica que están cerca, entiendo, porque saben que estoy mal herido, tú entiendes, ellos hábilmente salen a, a chequear, a ver dónde hay un herido, a ver que lo, conmigo de una vez, porque de la independencia, a donde fue, habían como 800 metros, entiendes, como un cuarto de milla, me llegaron de una vez, tú sabes, la prensa, el equipo del palacio, homicidio, tú sabes, y ahí te llevan, para el Darío, para el Darío, allá en el Darío, yo duré una semana interna, allá en el Darío, tú sabes, yo ya estaba preso, he posado, he posado, he posado, de ahí el proceso, de ahí una, una vaina, ahí, yes out, una cosa, una cosa, ¿qué tú pensaste, qué tú analizaste, cuando, porque está bien, tú hacías mucha fechoría, pero nunca te hubiesen sorprendido, tú me entiendes, porque, por lo que tú me estás contando, fue como que el tipo se subió al techo, y cuando ustedes venían saliendo, él estaba, él estaba en el segundo nivel, de la, de la vivienda, él estaba en la segunda, donde estaba, el vehículo, la marquesina, era techada, entiende, entonces, él esperó que nosotros saliéramos, que saliéramos, de la parte que no estaba techada, entiende, para tener visibilidad, entonces, ahí fue que él ejecutó, para empezar, ok, está bien, perfecto, entonces, yo lo que digo, que tú analizaste, porque, como tú hubieras hecho tantas cosas, ya te hubieras corrido mucho, hubieras atracado mucho, hubieras robado mucho, muchísimas cosas, y no, te hubiesen sorprendido todavía, y entonces, al llegarte la prensa, la policía, el discrín, todo el mundo, todo el mundo, te llegó ahí, entonces, que tú analizaste, que tú dijiste, coño, ya si fue, porque yo creo que tu mamá, no sabía que tú hacías toda esa fechoría, no, porque yo tenía, tú sabes, un perfil, que en verdad, yo andaba quemando la calle, pero yo hacía mi quiripa de mecánica, y todo el mundo se quedó, tú sabes, pues yo andaba ahí, ¿y entonces? No, tú sabes, oye, desde que a mí me di en el primer plomazo, que yo rodé, yo dije, me la bebí, me la bebí, tú entiendes, porque ya yo sabía ya que, lo que yo había hecho, y toda la querella, que yo tenía, y todo lo que yo había hecho por ahí, porque por ahí llovía, tú sabes, era de rutina, pero te estoy diciendo, que nosotros traqué, yo traqué gente hasta dos veces, ustedes salían a los residenciales, entonces, y ustedes empezaban a ubicar, y cuando te ven una gente parqueándose, ahí, se le tiraban, ubicando, nosotros se llamamos, era relogiar, tú el que llegaba al apartamento, que llegaba a la casa, tú sabes, yo abordado de una vez, despojado, ya ok, entonces, ese fue el caso, que te llevó a ti al penal, me llevó a mí a la cárcel, ese fue el caso, tú sabes como te dije, de que me dieron esos tiros, yo dije, me la bebí, entiendes, así mismo, un expediente, asociación de malhechores, por ti tendencia a dar mi legal, tú sabes, todo ahí mismo, y las personas, que eran los creyentes, gracias le doy a Dios, gracias le doy a Dios, de que ellos nunca desistieron, tú entiendes, de que nunca desistieron, de que me den el seguimiento, de que por ese seguimiento, yo hice una condena, tú entiendes, hice siete años, ocho meses, tú entiendes, porque si ellos no me verán el seguimiento, como te digo, me habían soltado, y tú hubieras seguido haciendo mal, me hubieras sido una víctima, tú entiendes, me habían matado en la calle, igual que lo hacen con muchísimas personas, entiendes, que dicen, pero la delincuencia, pero coño, la delincuencia, ustedes lo atracan, ustedes van y ponen una querella, pero ya usted no vuelve por ahí más, y que sueltan el caso, entonces esas personas, dicen, no, pues vaya, no le paran ahí, siguen lo mismo, entiendes, y se pierden. después que tú llegas ya, a la cárcel, o sea, cómo tú lo haces ahí, te recibió alguien, tú conocías a alguien dentro, cómo fue el recibimiento, qué pasó ahí? bueno, yo no tenía a nadie en la cárcel, había personas así, que ni me recordaba de ellos, que estaban allá, pero Dios siempre pone personas, cuando yo llegué a justicia, yo llegué, tú sabes, que cuando yo llegué al palacio de justicia, que me sometieron, que me pasaron la preliminar, tú sabes, y me cantaron tres meses de cohesión, había gente, yo conocí una persona, que en verdad siempre he hablado de él, porque me dio un buen consejo, y fue la persona que me limpiaba, y tocaba y 27, un jerarca, y no dije qué vaina, acá había y 27, un jerarca, un tigre que, en ese tiempo era un tigre viejo, entiendes, pionero en pila de vaina, ese cuatro y toda la vaina, y ese me limpiaba a mí, y me dijo menor, a usted le dieron, así verdad es, pero cuando a usted le toque el tiempo, cuando a usted le toque el tiempo, usted ejecuta, ejecútela duro, entiendes, porque él vio en mí lo que había, rusa, yo soy una buena persona rusa, rusa, pero yo me comía a la gente en la calle, no bulto, real, yo me comía a la gente en la calle, real, entiendes, y Gaby, tú sabes, me limpiaba, y cuando yo me iba, me dijo menor, cuando tú llegas allá en Ajayo, manda a buscar a José Coma y Ceniza, que era el que sabe allá. ¿Ese era un control de allá, de la cárcel? Sí, un patrón, pero que yo lo supe cuando yo llegué allá, José Coma y Ceniza, cuando yo llego allá, tú sabes, tengo par de días allá, el encargado del hospitalito, tú sabes, es un tipo que es rusa, pues sí, entonces Pacheco era un tipo que, tú sabes, y yo mandé, yo me recuerdo, llegó Monchi, un panameño, tú sabes, de aquí que, conocido Monchi, llega, ahí ahú, tú sabes, me claro que, ahú, pero yo no tenía noción de que ese tipo estaba preso, ni que vale, porque yo andaba en preso, ¿me entiendes? Yo lo que andaba era comiéndome a la calle, y haciendo de toda la vaina, llega, y cuando llega, yo le digo, ¿qué es lo que me voy a decir? Mira, tú conoces a José Coma y Ceniza, me dice, es el patrón mío, es verdad, me dice ese patrón mío, tú lo conoces, digo yo, dile a él que aquí hay un amigo de Gabi, 27, oye, él era 27, tú sabes, como que se quedó así, le digo yo, dile, ve, tú sabes, él fue, arrancó para allá, cuando arrancó para allá, vino el tipo, cuando yo veo a este tipo, un tipo, tú sabes, fuerte así, tú sabes, con pantalón largo y cadena, porque usaba pantalón largo allá en Najayo, era, tú sabes, era un patrón, lugar teniente, él era el que sabía de la cárcel, vía a Florian, porque en ese tiempo estaba Florian allá, él era el que sabía de la cárcel, el lugar teniente de Florian, cuando llegó, me dice, ¿qué es lo que es menor, y el Gabi? digo yo, yo lo dejé allá en la cárcel, y qué fue lo que te pasó, y yo, no, tú sabes un problemita ahí, y me dijo, no, pues está todo bien, te voy a mandar una cosa, cuando iba saliendo, se paró allá en el cuarto de representante del hospitalito, de Pacheco, con él y salió, cuando salió Pacheco fue allá y me dijo, tú me tenías que decir que tú eras de los muchachos de José, digo yo, no, que a mí no me gusta que yo no ande en eso, en gente, tú sabes, hay pa y ese tipo, yo hacía de todo ahí. Entonces, Baba, tú estuviste en la cárcel, en los tiempos que Florian Feli también estaba allá. Así mismo, claro, porque yo caí en mayo del 2008, en mayo del 2008, y salí en mayo del 2015, salí, claro, yo estaba allá con, con Florian, Florian, a lo que yo vi de él, era una persona, tú sabes, humilde, un tipo que salía, tú sabes, así, con un tipo, que todo el mundo respeto, y era una gente que ese, oye, ese tipo, los días especiales, que eran días de padres, o días que eran, tú sabes, ese tipo, por el economato se ponía, eso era, día 300 y día 500, día 300 y día 500, con un saco, dándole a los presos, mandaba a hacer comida especial, y todo, tú sabes. Ya, pero tú llegaste, o sea, tú llegaste a interactuar con él, en algún momento, o algo, o algo así. No, no, nunca, porque era una persona que, a donde él se dirigía, era, tú sabes, era directamente a donde una persona, que él, tú sabes, que él visitaba, en ese tiempo, yo me recuerdo que estaba Dimanche, el artista, Dimanche, coge prisa, vivía en la 14, él subía donde Dimanche, iba a donde José, a la celda 6, donde Nata Cartier, tú sabes, esa gente, iba, era una persona que era, tú sabes, en cuanto a decir, no te puedo decir, con José sí, porque José, tú el tiempo, respeto conmigo, me paraba aquel ok, el pie y esto, lo otro, tú sabes, entonces, ya el que veía, como él era conmigo, pero te estoy hablando, que era, que era la primera, a través de Floriano, era el que se había allá en la cárcel, entiende, que todo el mundo sabe, quién era José Comeceniza, ok, perfecto, entonces, tú, tú tuviste algunos percances, algunos problemas en la cárcel, o sea, peleaste allá, tenía mucho, pila de problemas con los tigres allá, no, yo era cago caliente, yo era cago caliente, en verdad, tú sabes, tú sabes, yo de que, cuando se armaban los problemas, de una vez era, pandemia, pero eso yo me lo gané, tú entiendes, eso yo me lo gané, por cómo me manejé, ahí en la cárcel, aparte de eso, de que yo, corrí en un capítulo, en la ganga, yo era quinto, entiende, entonces, ya nosotros teníamos, el control, entiende, el monopolio, de lo que era la cárcel, estaba Nata Cartier, que era el que comandaba, estaba Pipi, estaba el viejo Cucho, papá de Warder, entiende, y había muchísima gente, entonces, qué te digo, yo, claro, yo, todo el tiempo, desde que había problemas, yo era uno de los que estaba ahí, por eso me gané mi traslado, de que cuando se armaron, los traslados masivos, que desmantelaron las halles, yo fui uno de los que, primero que suelo, entiendes, ¿te trasladaron? ¿Dónde te trasladaron? me mandaron para la victoria, a los alpones, más recuerdo, por ese traslado, fue, fue la primera vez, que aparecieron pitores, allá en las halles, yo más recuerdo, yo vivía en la celda 7, la celda 7, trasladaron la celda 7, y la celda 11, la celda 11, era la celda, que daba la para, entiende, era la celda, donde estaban, todos los mercaderos, entiende, que daban la para, que peleaba con uno, de la celda 11, a un rana, peleaba con uno, de la celda 11, y bajaba el 70, y lo despataba, entiende, yo vivía en la 7, pero la celda 7, era la celda, que nadie rusa, quería estar por ahí, que era una celda, que tú sabes, tú, el que llegaba a foratero, lo mandaban para allá, entonces, la celda 7, empezaron a llegar, unos androides, hablando de, Al Capone, El Maneño, Agapito, eh, más, estaba Harry, estaba Algeni, el Sabanero, estaba, un número de gente, que, tú sabes, todos los forateros, todos esos tígres, que tenían muerte, en cárcel, llegaban a la celda 7, allá, tú sabes, entonces, tuvieron un choque, tuvimos un choque, con la celda 11, que fue con un menor, con un menor troteado, tú sabes, que se plantó, con un, con un menor, que le llamaban, gambao, gambao, tú sabes, se plantaron, en un juego de dao, tú sabes, a jugar, tú sabes, y en eso se armó, tú sabes, entonces, al ser, al ser la rebelidad, de ganga, y de pandilla, tú sabes, porque eso era, eso, Tigraltar, metimos en calcio, y vaina, tenían eso, nosotros que estamos, en Najayo, que estamos en lo clásico, nosotros no tenemos, de que esa vaina, de que tú sabes, de que de ganga, y vaina, se plantaron, chocaron, tú sabes, entonces, los forateros, que estaban ahí, que eran, tú sabes, los 42, los 42, tú sabes, porque corrían a todas, cuando se plantaron, entonces, le dieron para arriba, para la celda 11, allí en la celda 11, tú sabes, para una vaina, y bajaron, no se peleó, quedó la nebula, de que se iba a pelear, oye, quedó la nebula, todo el mundo armando, cebu, esto, esto, lo otro, todo el mundo con su cuchillo, toda la vaina, Munzón, Munzón, yo me recuerdo, que lo mataron, ese, ese mismo día, un preso viejo, Munzón, subió, con Al Capone, y, subió con Dani, con Dani el Sabanero, subieron, y estaban hablando, con Morenito, con Morenito, con un Gerard, con un preso viejo, mercadero, que tú sabes, que son los tigres, yo no me relacionaba mucho, yo me paraba en mi lado, todo el tiempo, tú sabes, con la mía, todo el tiempo, tú sabes, se pararon, y discutieron, según lo que me dicen, porque no estaba ahí mismo, en el mismo momento, tú sabes, entonces, Munzón, cruzó palabras con Morenito, se plantaron, Morenito le dijo a Munzón, ¿quiere que te mate de aquí, sin moverme? Tú sabes, porque ya estaba la nebula, de que se iba a pelear, tú sabes, entonces era, con la celda 11, Munzón vivía allá, en la celda 7, Al Capone, tú sabes, Ale Pesadilla, eh, tú sabes, pila de forateros, el maeño, gente, que tú sabes, eh, estaba la nebula, se barajó la vaina ahí, pero ya, está la vaina, que se va a pelear, ¿entiendes? Entonces, empieza el pleito, en la celda, en la celda 1, pleito, la celda 1, con, con vaina, esto, lo otro, tú sabes, empieza en la celda, nosotros, tú sabes, vamos para arriba, para 11, desde que empezó la vaina, que se prendió, por allá, por la celda 1, ya nosotros, ya estamos armados, todo el mundo, y todos los ranas, tienen, han rompido paredes, tienen, tú sabes, pedazos de blo, pila de vaina, nosotros, vamos para afuera, con marcha de cuchillo, yo, Junito, tú sabes, un mar de gente, a vermos si mentiste, habíamos como 50, que vamos para afuera, cuando vamos para afuera, que la cárcel ya está prendía, por allá arriba, nosotros vamos para la celda 11, óyeme, que vamos para afuera, saliendo ahí mismo, entran una mano, y jalan la puerta, cuando jalan la puerta, meten un 38, así para adentro, tú supiste, ¿verdad? cuando meten el 38, una pistola, ese mar de gente, para atrás, trancar la puerta, la gente de la 11, siguieron para uno, Munson viene saliendo, de las 5, cuando Munson viene saliendo, de las 5, se toparon con él, ahí mismo, bo, 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 matado ahí mismo, y siguieron, tú sabes, algún día, nosotros ya estamos inmovilizados, porque hay pistolas, ¿quién se va a tirar, y qué qué? ¿y quién anda en eso, muchachos? tú sabes, pues se un pintillo, y llegan para adelante, bla, 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 el juidero, la cárcel temblaba, la cárcel temblaba, si yo te digo que tiré un cuchillo, para adelante ahí, te miento, porque ellos nos movilizaron, porque la pared, éramos nosotros, la celda 7, que estaba llena de forateros, de tigres, que eran androides, que eran, tú sabes, la cárcel prendía, tú sabes, todo trancado, los policías tirando, piles de cartuchazos, piles de barrio, por un lío feo, la cárcel temblaba, era, no bulto. Y entonces, entonces los policías, ¿qué hacen cuando se arma, esos juideros así, en la cárcel, qué hacen los policías, en ese momento? Los policías hacen poco, hacen poco, porque ellos entran, y tú sabes que ellos, en verdad, ellos lo más que pueden hacer, tirar tiros para adentro, para ellos repeler, y ver cómo ellos trancan puertas, entiendes, eso es lo más que ellos hacen, entiendes, tratar de ver cómo ellos penetran, para ellos trancar puertas, entiendes. Pero, ¿cómo para trancar puertas? Porque entonces, se van a matar todos los presos ahí adentro. Oh, no, porque que, todo el mundo busca a su lado, donde están tirando cartuchazos rusas, todo el mundo, porque que, quién se quiere dejar, en verdad, todo el mundo busca a su lado, entonces, ellos lo que tratan es de repeler, tirando cartuchazos, de que todo el mundo, lo busca porque yo, que tenga problemas con la celda 2, o con la celda 3, yo no me voy a meter en la celda 3, yo voy a buscar para mi celda, entiendes, entonces, ellos tratan de bañar, hay muchísima gente que lo trancan, en celda que no son de ellos, porque ellos tratan de esto, entiendes, el que se metió por una celda, y lo trancan, se quedó ahí, si tiene enemigo ahí, lo despataron, tú supiste, entiendes, entonces, eso es así, eso es lo más que ellos pueden hacer, tú sabes, entonces, hay muertos, ahí en la celda, en la celda 12, donde están los huachupiteros, tú sabes, hay gente avaliado, está Martín, el huachupitero, avaliado, que esa gente, tú sabes, le fogonearon, y le pasó, tú sabes, por la cabeza, un salame, avaliado, tú sabes, pero una vaina fea, grima daba, la vaina fue que, tú sabes, recogían todo, trancaban todo, eso fue un sábado, yo me recuerdo, al otro día, eran 10 visitas, al otro día, no abrían para visita, eso, tú sabes, militarizaban todo, hubo esto, otro, y abrieron como a las 2 de la tarde, para visita, a visita hubo papá, dos horas, y trancaron de nuevo, a las 11 de la noche, traslados masivos, la celda 7, y la celda 11, que éramos, los cagos calientes, tú sabes, todo el cagos calientes, que estaba, porque hicieron una lista, todo el cagos calientes, que anotaron en esa lista, y que sonaba, se iba, a la victoria, un vuelo directo, dos guaguayenas, la celda 11, y la celda 7, tú sabes, entonces te trasladaron, ok, entonces llega la victoria, pero que también, los presos de la celda, la celda 11, también iban para allá, para la victoria, iban para allá, pero ellos lo trancaron, en la planchita, que está adelante, entiendes, que es la que está, en casa de guardia, a nosotros nos metieron, para la plancha de caravaggio, pero ya ustedes, eran contrario, estaban en la misma cárcel, si nosotros estamos en la cárcel, pero nosotros nos mandaron, para los alpones, que eso es lo alpones, es una cárcel, que pertenece a la victoria, tú entiendes, pero que está aparte, es un edificio que está aparte, para allá nadie quiere, tú sabes, porque para allá, es lejos de todo, tú entiendes, entonces ellos lo metieron, para el patio, porque no nos podían poner juntos, porque tú sabes, había una rebelidad, tú entiendes, entonces ellos lo hicieron así, a nosotros nos metieron, en la plancha mamara, que había, que era la de caravaggio, que por ahí, nadie, el que sabe, que ha hecho cárcel, y que ha frenado por ahí, sabe lo que es, que a las 10 de la mañana, es un horno, uno arriba de otro, ciento y pico de presos, en un espacio como este, ya ok, o sea, ahí están uno encima de otro, una cosa, Bava, tú, cuando tú llegaste, a lo primero, tú me dices, que a ti nadie te recibió, porque tú no tenías, una gente exactamente allá, entonces, si tú llegaste, de parte de un amigo tuyo, donde José, como es ceniza, verdad que sí, ajá, claro, pues yo llegué, tú sabes, a las condiciones que yo estaba, pues yo no podía, a mí era cargado así, yo llegué, a la área médica, que era el hospitalito, donde estaba Pacheco, de la persona que te dije, que era, entonces tú sabes, ya yo, cuando Monchi llega, yo le digo, que si lo conoce, ahí fue que yo me sorprendí, cuando José, como es ceniza, llegó este tipo, con pila de prende, con pantalón largo, tú sabes, ya, pero lo que quiero preguntarte, es que tú sabes, que los presos, cuando llegan, y no tienen a nadie, no tienen la condición, entonces tienen que dormir, en el piso, tienen que dormir como quieran, y que ranear, porque no hay forma, no hay condición, entonces, tú tuviste que ranear, tú tuviste que dormir, en el piso, y más con la condición, que tú tenías, porque tú llegaste desbaratado, ¿entiendes? tú tuviste que ranear, entonces, dormir en el piso, como quieras. Sí, claro, eso, eso a mí me tocó, pero eso fue ya, después, cuando yo llegué, a la población, porque en el hospitalito, era el área médica, tú entiendes, y uno tenía, su cama, esto, lo otro, tú sabes, pero cuando me llegó, que ya yo empecé a caminar, que ya yo bailar, tú sabes, ya la familia mía, tú me entiendes, pobre, humildemente, y la mamá mía sola, entonces, me tocó, yo duré un año y pico, raneando, tú sabes, un año y pico, raneando, pero eso nunca, mira que yo, nunca me quitó, ni nunca me puso vaina, de que, todo el mundo, respeto conmigo, porque como yo me manejaba, había gente que pisaban, porque tenían cama, que pisaban a los ranas, que lo pisaban, pero yo tuve que, yo me topé, con gente que me pegué, que yo lo, tú sabes, porque me pisaban, entonces, cuando, cuando llegaban esos momentos, que yo tuve ese choque, entonces, eso fue lo que dijo, mierda, pero que este tipo, no se puede con él, entiende, entonces, me dio mi respeto, porque me dio respeto, tú entiendes, entonces, si yo, pasé por eso, pasé por eso, rané, tú sabes, eso son etapas, de un preso viejo, porque una persona, que hace siete años, de un preso viejo, eso casi mentó una vida, duré un año y pico, raneando, después, gracias a Dios, me establecí, dormí en el piso, y, pero en el piso, en un pasillo, se duerme, o sea, la gente que ranea, duerme en los pasillos, así, donde quiera, en el pasillo de la celda, ciento y pico de presos, duermen, todo junto, así, o sea, junto como sardinas, todo así, así mismo, como sardinas, para que fui así, y cómo se duerme así, porque es que, espérate, ese calor ahí, es tremendo, porque no hay aire, ni hay abanico, ni hay nadie, es un calor tremendo, como lo hacen, y todo junto, así, ese calor, y el calentón del piso, de los anafes, porque tú sabes, que allá adentro, después que de ese rato, se cocina, entonces los anafes, lo ponen en el pasillo, así, tú sabes, entonces ese calentón se queda, entonces te meten los anafes ahí, cocinan, y entonces ahí mismo, hay que limpiar, y de una vez, hay que acostarse ahí mismo, después que se cocina, agua abajo, agua abajo, todo el mundo se baña, limpia, pero ese calentón queda ahí, mi mito, en el piso, y coño, porque eso es caliente, mano, eso son todas esas paredes, y cerradas, y todas esas venas, eso es inhumano, la cárcel es inhumana, ese es el infierno en la tierra, pero ese es el infierno en la tierra, esa, la cárcel, verdad, normal, o sea, ya tú sabes, está tiempo, quítate, si tú no quieres ir a vivirla de verdad, para allá, no, no es, di que di que tú sabes, yo pasé ese proceso, gracias a Dios, después de ahí, tú sabes, un pan amigo se fue, me dejó una primerita, yo me establecí, compré un telefonito, oye, después que yo, dejé de ranear, después que yo dejé de ranear, tú sabes, siempre a mí Dios, siempre aportó gente, pero puse una persona, un varón, que tenía como veinte y pico de años preso, y me llamó, porque a mí, me iba mi mamá, era tú sabes, así rusa, y me llamó, y me dice, va a ver acá, y me dice, tú ves quiénes me visitan a mí, yo estoy bien, pero le visita varón, pero quiénes, y yo mujeres, yo veo, me dice, tú crees que son familia mía, digo yo, me dicen, no son familia mía, me dijo, son mujeres que yo conozco por teléfono, y digo yo, y cómo varón, me dice, tirando patas, y digo yo, pues enseña, me dice, cómprate un teléfono, y me enseñó, tirando patas, oye, como era, yo agarro, pa, 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 marco un número, lo loco, y timbra, si yo sé que lo cogió una mujer, tú sabes, yo le digo, con fulana de tal, con Jacqueline, usted está equivocado, seguro amiguita, no me leen conda, no me mienta, que ella amiga mía, que nos conocimos, una promoción de presidente, no que se yo, que si yo, ya con esa pregunta, introducción, si yo vi que ella soltó una risita, o algo, yo ya, entiende, digo, pero, oh claro, tú sabes, que no es Jacqueline, tú estás tirando tu pata voladora, a ver que lo que es, tú sabes, entonces yo colgaba, ella para atrás, tú sabes, yo le escribí un mensaje, disculpe corazón, pero en verdad, me arreglaste el día, porque tiene una bella voz, y saca tu más sonrisa en mí, por ahí se fue la semana, y le mandaba un mensaje, tú sabes, me encantaría seguirte escuchando, o de por lo menos ser tu amigo, tu amiguito, puedo, tú sabes, ya me contestaban, me tiraban para atrás, la saca, ay muchachos, yo me instalaba, cuando me tiraban para atrás, yo, si era de claro, yo de una vez, tú sabes, pone un favorito, y me la enganchaba ahí, rusa, pero yo conocía a mujeres, que la mujer, oye, yo conocía a mujeres, porque que dicen, a las mujeres, les gusta que la traten bien, que la hablen bonito, en verdad, por eso que el preso, el preso tiene un lésico, y más si, si tira páginas para los lados, y que la mujer se enamora por el oído, pero venga acá, con la conguna, y el hombre, entonces, por donde, para yo saber, por donde se enamora el hombre, hasta yo quisiera saber, digo yo, yo amo mujer, en verdad, tú sabes, y que el hombre se enamora con la punta, y la mujer se enamora, de que por el oído, será verdad, a mí la mujer mía, me he enamorado con el trato, tú sabes, con el trato, de como, tú entiendes, y no hay explicación, entiendes, para eso, que eso es muy personal, no hay, no hay, ¿te has oficiado tú de la mujer tuya? No, yo amo a mi esposa, yo amo, ¿la amamos? Yo amo a mi familia, claro que sí, claro que sí, en verdad, pero lo más importante, cuando tiene la familia, rusa, yo me ponía, yo me instalaba con mujeres, a las siete de la noche, y ya, a la, a la 10 y pico, yo la estaba ya masturbando, por teléfono, por teléfono, tan rápido así, o sea, esa mujer ese día, en el asunto, lo bregaban rápido, pero que yo le caía arriba, y eso era que, y no gusto, yo le dije, que es verdad mami, pero datele ahí, pontele el teléfono, y ya, o sea, esa era mujer tuya ya, mujer mía, que tú sabes que yo era, poner la frenada, poner la frenada, y iban allá, y te entregaban, iban allá, y me entregaban, porque cuando me ponían, que cuando llegamos allá, yo la desplayaba, tú sabes, y me la bebía eso, y le daba, con la mandar, y tú supiste, entonces maba, usted haciera, que usted ligaba a la mujer, y allá entonces, así, porque yo hice mi diligencia, en vida real, entonces se consiguió, par de, par de chamacas, allá así, que iban y le entregaban a usted, no claro, después que yo aprendí, que, que ese, que ese preso, me dio a mí, ese consejo, no íbamos en competencia, no íbamos en competencia, yo decía, varón, voy a bajar una de, de Pedernales, voy a bajar una de, San Pedro, y se la bajaba de tan lejos, pero entre más lejos, era mejor, para mí, entre más lejos, era mejor, porque si, estaba más lejos, yo tú sabes, yo la envolvía, y yo la subía, tú sabes, al cielo, yo le decía, mami, tú eres mi pedacito de cielo, acá en la tierra, mi amor, yo me siento contigo, entiende, Dios te ha mandado, para que en verdad, para que tú, para que tú saques, lo que yo soy, para que yo no me sienta preso, en verdad, que yo cuando estoy, tú sabes, y me le iba por ahí, y esto, lo otro, entre más lejos, era mejor, porque yo la ponía, que me pasaran mi tarjeta, mis dos tarjetas, entiende, y eso no era, que hablar mucho, y como tú te la haces, papi, allá, yo no, aquí yo vendo mi tarjeta, esto, lo otro, tú sabes, como así, yo si la tarjeta de 100, me la pagan a 70, tú sabes, entonces ya me pasaban, del diario, todas las mujeres que yo tenía, me pasaban dos y tres tarjetas, entre el diario, yo la vendía, tú sabes, y resuelvo, claro, con eso yo me armaba, para el póker, para el póker, yo, los días que yo no tenía visita, yo agarraba para el comodoro, que había una carpeta de póker, y en el póker, tú sabes, había que hablar conmigo, ya, tú eres un jugador de póker, de póker, sí, de póker carcelero, sí, con la habilidad, sin trapo y sin nada, ya, Baba, una cosa, 100 pesos dentro de la cárcel, son como mil pesos aquí afuera, en vida real, sí, en vida real, claro que sí, porque que allá, tú sabes, al no ver una fluidez, de dinero, entiende, de que no hay empresa, de la que tú trabajas, de que tú generes, entiende, entonces, 100 pesos, 50, son mucho dinero, un día de cuarto, entonces, tú sabes que me pasó una situación, el otro día, los presos, una cosa, los presos le tiran, como usted dijo, un número, se inventan un número, papá, papá, exacto, una patada, al que le cayó, le cayó, si le cayó a la tipa, tú empezaste de una vez, a montarle la tipa, entonces, una cosa, hay presos, que yo entiendo que hacen lo mismo, se inventan un número, papá, y al que le cayó, y ellos vienen, dice que con una vaina, dice que ellos venden una vaina, y que una promoción de una vaina, y que se yo qué, y que deposita a mi alante, y que se yo qué, el diablo, usted llegó a hacer eso, no, no, y aprendí, oye, porque yo, como te dije, yo me relacioné con gente, que eran, tú sabes, yo conocí un preso allá, que le decían, Codetel, que ese preso, tenía menores, que le frenaban allá en la cárcel, y eso era todo lo de visita, con 70, con 80, y ese hombre le vendía un sueño, a la gente, que ese tipo, tú lo escuchabas hablando, un campesino, y tú lo escuchabas hablando, y tú decís, cómo que este hombre lo hace, y tú lo escuchabas a él, en una introducción, hablando a ese tipo, y hablándole, tú sabes en inglés, y toda la vaina, que te llamaba, de America Center Visas, yo, yo hablo con la, con fulana, ¿quién es que me habla, fulana? Sí, fulana de tal, el número de cédula, tal y tal y tal y tal y tal, tú sabes que hay gente que entra, pero correctamente, tú sabes, de lo del proceso, de visa, esto y lo otro, y por ahí se iba, de America Center Visas. No, y hablan que tú, cuando hablas con ellos, tú crees que tú estás hablando, con un abogado, de la alta, porque esos tígeres tienen, se inventan un lecic, una vaina, y se montan en ese personaje, y eso es el diablo. Yo, el otro día, como te decía, a mí me sucedió una situación, yo estoy buscando algo, por una página, para comprarlo, entonces parece, yo digo que hay presos, que suben vainas, como a la página, vainas que no son reales, que no son falsas, que ellos no están vendiendo eso, ellos se buscan una foto, de una vaina, y la cuelgan ahí. Entonces, cuando viene uno y tira, padey que buscando eso, porque se ve bien, porque el precio está cómodo, miren, hay que cuidarse, porque por eso es que lo barato sale caro. Vengo yo y tiro, y cuando tiro, el tipo me dice, claro, eso está disponible, pero yo digo, coño, el precio está demasiado cómodo, me pongo a máquina ese, digo, el precio está demasiado cómodo, eso está barato, y se ve demasiado bien, está nuevo. Nada, le tiro al tipo y me dice así, pero el único problema, ¿dónde tú estás? Porque ellos tienen que saber primero, dónde tú estás, para ellos decirte que ellos están lejos, que en otro lado. Digo yo, el lío fue que yo le dije, yo estoy en Santo Domingo, yo decía, ah, no, pero espérate, mi amor, lo único es que eso, estamos en Puerto Plata, ubicado en la empresa, tal y tal y tal, digo yo, ah, es verdad, y entonces, ¿cómo hacemos el envío? Deposita mi alante, el depósito, la factura, pero una vaina legal, como una empresa, yo te voy a hacer tu factura, que se yo qué, te lo enviamos por Caribe Tun, tú tienes que depositar alante, entonces, cuando tú veas tu factura, digo yo, deposita alante, entonces, hay gente que sí, que cae, pero yo le dije, yo le respondí a él, él de una vez se la llevó, entonces, yo le dije a él, mi amor, mira, de eso vivía yo, y ya no lo hago, porque ya me soltán, me dien la libertad, ya estoy afuera, o sea, para que se diera cuenta, que yo le llegué de una vez al sistema, entonces, él me dijo, está bien, gracias, ya tú sabes, le damos a tu orden, porque él supo de una vez, que yo le llegué al sistema, y que no se te encara más, porque cuando ven a Bella, como tú tienes una conversación con ella, es un preso que anda, tú sabes, se te queda ahí, empieza a hablar contigo, esto, esto, lo otro, y fácilmente entra, no, yo bloqueé de una vez, instantáneamente todo, oye, me entra, porque te caen arriba, entiende, entonces, te dedican todo el tiempo, oíste, y hay mujeres, que están pasando por situaciones, que tú sabes, que le cae un preso, el tipo, que ella no sabe, que está preso, el tipo le empieza, tú sabes, habla, 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 ella hace un mundo en su mente, de que coño, este tipo, esto, lo otro, tú sabes, y le cae arriba, y la pone en el cielo, y de esto, y la baja, y la sube, tú entiendes, entonces, entran, entran. Claro, cae, porque hay mujeres, que están pasando por situaciones, claro está, señores, a las mujeres les gusta, que les dediquen tiempo, se lo digo yo, se lo dice una mujer, porque es real, a las mujeres les gusta, que les dediquen su tiempo, usted lo sabe que es así, cuando viene un tigre, que va y le dedica su tiempo, y que la llame, y que esto, y que aquello, ya tú sabes, la sube del alto del cielo, la tipa cae con el tipo, entra, 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 entra en vida real, y así mismo, a nadie, a nadie le gusta que lo maltraten, a nadie, entiende, entonces, ok, entonces, usted, así era que se conseguía, la chamaca, allá adentro, iban, y le entregaban, así mismo no, porque, aparte de eso, yo conocía mujeres allá mismo, que iban a visitar, a preso, entiende, entonces, había una competencia, que cuando llegaba un preso nuevo, yo lo abordaba, tú sabes, y le daba un minuto, y esto, lo otro, tú sabes, entonces, ya los números, ya yo me quedaba con ellos, entonces, la persona, que tiene un preso, allá, que cayó nuevo, que están preocupados, tú sabes, están hablando con una gente, entonces, confían en esa gente, despreocúpese, que yo se los voy a cuidar aquí, cuando llegan, a visitarlo por primera vez, tú sabes, uno ubica, y uno ve, que es lo que es, mierda, pues se ve bien, y le cae arriba, entienden, entonces, uno empuña, así yo empuñaba, así yo, tenía dos mujeres, que tú me entiendes, que iban, que yo la tuneaba, allá, la tuneaba, le ponían un fin de semana, uno y un fin de semana, luego, sí, así mismo, un sobreviviente, un joseador, entienden, porque es el sistema, tú sobrevives en la cárcel, si tú no tienes, supone un apoyo familiar, o algo, tú tienes que hacer tu diligencia, ya, entonces, pasaste muchas situaciones, ahí dentro de la cárcel, muchos juideros, muchas desgracias, muchos problemas, muchas vainas, en qué momento, es que tú decides, en la cárcel, tú mismo, que te sientas y analizas, coño, pero este no es el camino, yo tengo ya, que ponerme a otra vaina, una vaina bien, una vaina bacana, cero problemas, y cero vainas, qué fue lo que pasó, que te llevó a ti a eso? Mira, después del traslado, que me llevan para La Víctora, estaba en Los Alpones, yo conseguí un traslado, duré como ocho meses, allá en La Víctora, en Los Alpones, conseguí mi traslado para Najayo, de nuevo, cuando llegué a Najayo, ya estaba limpio, estaba en el nuevo sistema, en el nuevo sistema, que son los azulitos, entiendes, cuando llegué allá, tú sabes, me introdujeron esto, lo otro, no me querían desentrar, pero me mandan para la planchita, ahí duré una semana, después salí, y me mudé para la celda 12, ahí en la celda 12, como vi que el sistema estaba medio bélico, que estaban trasladando a todo el mundo, yo no quiero coger traslado, tú sabes, me fui para la escuela, en la escuela, me mandan para el laboratorio, en el laboratorio, una aula, que tú llegas ahí, y tú no sabes de nada, entonces ahí te ponen en un proceso, a ver que tú sabes, tú sabes, entonces cuando yo llegué ahí, el primer día, me mandaron para tercero, tú sabes, cuando estoy ahí, ahí, todo el tercero, tú sabes, normal, estoy yendo a mi escuela, esto, lo otro, solté la escuela, duré como un mes, sin ir a la escuela, y me topé con el subdirector de la escuela, con el alemán, con el alemán, que gracias a Dios, que Dios pone personas así, entonces en ese tiempo, que yo duré yendo a la escuela, él vio el potencial mío, y me paro y me dijo, Flores, coño Flores, coge tu escuela, Flores, que tú quieres, está en la población, el tiempo no se detiene, está en la población, jodiendo con pitrín, quieto, droga, problema, o está en la escuela, a cuánto niño tú te digo yo, a diez, me dice, el tiempo no se detiene, Flores, ponte a hacer tu curso, ponte a estudiar, y tú puedes optar por la condicional, tú sabes, yo, cogí para mi escuela, en mi escuela, tú sabes, me involucré en la escuela, me puse a hacer todos los cursos, tú sabes, oye, me empecé en primero, que era el laboratorio, cuando entré, tú sabes, en la escuela, tercero, cuarto, llegué a quinto, ahí en quinto, me topé con un profesor, que siempre hablo de él, y le agradezco, porque él me cogió como de modelo, Frank Camilo, ingeniero agrónomo, y él me cogió como de modelo, porque él vio el potencial que había en mí, y óyeme, en quinto, de quinto, llegó hasta séptimo, con nosotros, y los que estaban en bachiller, él decía, yo, cualquiera de los que están en bachiller, de los que están en tercero, a cualquiera, lo puedo subir aquí, o puedo, hay un debate, que yo tengo el mío aquí, Flor, en lo que sea, tú entiendes, porque el tipo, al hice con nosotros, desde quinto, hasta séptimo, no daba, la clase que él no daba, no la daba, tú sabes, de bachiller, él, entonces, al ser una persona, universitario, que, en la universidad, él lo llamaban, para él daba, y le pagaban por eso, tú entiendes, un tipo, un empresario, pero él era un preso, de ahí, sí, él sí era un preso, entiendes, porque las personas que son de ese nivel, entiendes, están en la cárcel, ellos, cogen el tiempo, entiendes, para hacer algo productivo, para aportar, tú entiendes, y esa persona, a mí me cogió de ejemplo, yo fui, casi todos los años, yo era estudiante, ejemplar, a mí me dio, me llegaron a entregar, currículo, Domínguez Brito, que era el procurador, en ese tiempo, el juez de la pena, Willy Rodríguez, entiendes, yo me dediqué, yo, tú sabes, yo hice así, yo hice todo los cursos, hice inglés, hice relación humana, hice motivación, trabajo en equipo, hice peluquerías, hice número de cursos, todo los cursos. Pero tú te fajaste de verdad, o sea, ya te fajaste de estudiar, y te aplicaste de verdad. Claro que sí, claro que sí, tuve un privilegio, entiendes, cuando el, cuando el nuevo sistema penitenciario llegó, que estaban tratando todo el mundo, ellos habilitaron varias celdas, que eran de nuevos modelos, y en la segunda promoción, me llevaron a, a los conyugales, que era donde estaban todos los millonarios, y cuando yo llegué a los conyugales, era una vaina que era, tú sabes, el área retringida, máxima, que le decían, en ese tiempo empezaron a caer, cayeron, que no sé si tú lo escuché, lo mencionaron, los hermanos Buitrago, que fueron los que le agarraron al laboratorio, que lo implicaban, en el laboratorio de Sabanatoro, llegó yo al Liriano, que era el jefe de operaciones, cuando estaba Rosalo Mateo, llegó, un colombiano, con un, con un agente de, la romana, que estaban por el caso de Copelín, esto, lo otro, tú sabes un sin número de personas, entonces, esa persona, no sé qué es lo que, tú entiendes, pero, yo he llegado a entender, que es respeto, y como yo me manejo, tú sabes, esa persona, me trataron, me ayudaron mucho, tú sabes, yo era la persona que salía con ellos, yo me pasaba en los teléfonos, tú entiendes, hice unas buenas relaciones, no conseguí dinero, porque yo, no era igual que las otras personas, que le hacían chistes, entiendes, para recibir algo, no sé, si no, yo me mantenía a ver mi lado, tú entiendes, y así yo conocí muchas personas, y gracias a Dios, como te dije, lo que yo te he contado, aquí en esta entrevista, no me siento orgulloso, del pasado, de lo que fui, saqué lo bueno, de lo malo, tú entiendes, tengo mi familia, soy una persona que soy profesional, en lo que hago, trato de hacer mi cosa, al 100%, tú entiendes, entonces, creo que, la sociedad, se está, perdiendo, entiendes, entonces yo, a través de esta entrevista, quiero que la persona, entienda, que los jóvenes, que están, entiendan, de que hay muchísimas formas, hay muchísimas formas, si usted se pone en la mente, en modo joseo, de usted poner, un lavadero, yo tengo un lavadero, y trabajo en mecánica, usted se pone a, a tapar goma, usted genera, usted coge un motor, usted se pone a concha, usted genera, su cuarto, no es que está haciendo cosas, que en verdad, la paga de eso, va a ser la muerte, o la cárcel, que tú sabes también, que hay personas, que, o sea, hay jóvenes, que a veces quieren la cosa fácil, a veces no quieren coger lucha, a veces, tú sabes, no quieren trabajar, no quieren sacudir el cuerpo, tirar el cuerpo al agua, y quieren la vaina fácil, tú me entiendes, entonces, nada es fácil, porque para uno llegar, tiene que fajarse, esfuerzo, sacrificio, hay que trabajar, hay que tirar el cuerpo al agua, entonces, no es fácil, el dinero fácil, fácil se va, fácil se va, ¿entiendes? el trabajo no a vergüenza, porque el trabajo significa, a la persona, el trabajo no a vergüenza, ¿entiendes? porque es bien, de que tú estés sucio trabajando, pero cuando tú te van y te cambias, que tú tienes tu pasaje ahí, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero dime tú, si tú no quieres trabajar, si tú no, entonces tú te pones, una pinta, y va, ni anda sin uno en los bolsillos. No, y lo mejor es, que tú tengas, por ejemplo, tú consigas trabajando, tres, cuatro, cinco mil pesos, a lo mejor tú dices, no, pero que eso no me da para nada, eso no me da para resolver, sí, pero nadie anda detrás de ti, buscándote, para arrancarte la cabeza, la policía no anda detrás de ti, y que te va a caer en tal sitio, porque fue que tú te los robaste, ahí en una barra, en una barra, tú me estás entendiendo, o sea, yo creo que eso te debe dar, una paz, tú haces la cosa bien, ah, ganaste poco, no importa, pero resuelve con eso, que esos fueron los que a ti te tocaron, ¿me entendiste? Entonces, baba, tú te retiras de toda esa diablura que tú hacías en la cal, si fuera, y todo ese nivel de delincuencia que tú tenías en la cabeza, porque empezaste a estudiar, empezaste a reformarte, empezaste entonces ahí a pensar que la vuelta era otra, ¿verdad? Claro, claro, claro que sí, yo, tú sabes, yo un día vi a la vieja mía en una fila, ayer en un alpote, mira, me cogiendo ese sol, y yo, eso tú sabes, eso me partió el alma a mí, eso yo dije, coño, pero que, entiendes, yo tuve tiempo para yo pensar la cosa, tú entiendes, y para yo sacar lo bueno de lo malo, entiendes, entonces, yo gracias a Dios le doy a, los que fueron mis creyentes que me dieron el seguimiento, entiendes, de que no desistieron, entiendes, de que yo pagué por lo que yo hice, al final ellos mismos reconocieron y vieron, dijeron, no, él ha dado un cambio, nosotros queremos de que él se reintegre a la sociedad, tú entiendes, pero que le hizo, y yo conversaba con ellos, entiendes, yo les dijeran, no, ella que no tema, porque yo estoy pagando por mi error, por lo que yo hice, eso era lo que te iba a preguntar, qué le hizo a ellos entender que tú cambiaste, porque, cuando, por ejemplo, una persona cae preso, porque le hizo algo a fulano, ya fulano, no más, nunca tiene contacto con esa persona, porque él está allí preso, incluso no quiere ni saber de él, por lo que hizo, tú me entiendes, entonces, cuál era el contacto que había entre ustedes, qué vínculo que tú dices, que ellos entendieron, que ya tuviste un cambio, influyó, la gracia de Dios, influyó también Isidoro de los Santos, que es mi papá, que fue en el taller materno que yo crecí, de que, cuando él fue a una audiencia, el creyente, cuando escuchó el nombre de Isidoro, se percató de que él, había estudiado con un primo de Isidoro, aviación, entiendes, cuando pasó la audiencia, llamó al primo de Isidoro, y le dijo, mira, yo vi al primo tuyo, defendiendo a un delincuente, ¿tú entiendes? Entonces, eh, Raddy, llama Isidoro, y dice, y si, pues tú, y el baba, ¿qué es lo que pasó con el baba? Ah, no, porque mira, fulano me llamó, esto, lo otro, que te vio a ti en una audiencia, y le dijo, no, lo que él hizo, él lo hizo por ignorancia, porque yo sé quién es él, él como quiere para afuera que va, entonces le dijo, no, porque ellos están atemorizados, de que él vaya, esto, lo otro, y le dijo, no, él no hace nada, porque él sabe lo que hizo, entonces se pusieron en comunicación, se reunieron, con la familia mía, con él, en el taller, quedaron en un acuerdo, tú sabes, y cuando fueron a la audiencia, que a la audiencia anterior, de a mí, soltame, ellos fueron y estaban llorando, que estaban atemorizados, que esto, lo otro, tú sabes, entonces cuando fueron a la otra audiencia, después que hablaron, que esa gente se abría, que dijeron que no se oponían, y el fiscal, que el juez, dice el juez, está bien, pues yo declaro este caso complejo, porque no entiendo, ustedes tienen, hace seis meses, estaban llorando, que tenían trauma, y ahora vienen así, hay amenaza, hay algo, entiendo, pero tú llegaste a hablar con los creyentes, y le dijiste en algún momento, no, yo soy responsable de lo que hice, yo estoy pagando aquí, yo sé que estoy pagando por lo que hice, yo hablaba así, con, con el joven que, que mirió, claro, con el mano de la muchacha, yo hablaba, claro, con él, sí, de que en verdad, digo yo, no, yo estoy pagando aquí por mi sello, que no temas ni nadie, así mismo era, entiende, por eso le doy gracias, en verdad, de que, no desistieron Rusia, porque si habían desistido, tú sabes, yo hubiera salido para la calle, y cuando ven a ver, no hubiera tenido, el conocimiento, la madurez, que yo tengo, entiende, me hubiera seguido en lo mismo, me hubiera matado Rusia, entiende, porque la calle lo que deja es eso, entiende, hubiese seguido en lo mismo, porque si tú ves que no te están corrigiendo, por lo que tú hiciste, entonces tú sales, y sigues lo mismo, entiende, que es lo que está pasando aquí en el sistema, de que hay tanta delincuencia, porque si a ti te atracan, tú vas, una mano sola vez, y después, no vas, es la ley, que es banda la ley, si no hay creyentes, si no hay nada te sueltan, tú sabes como el sistema, que es ocurriendo en eso, si, entonces ya, te sueltan, te dan la libertad, sale, como tú te integras, ante la sociedad, porque la sociedad, ahora, lo que entiende, que va a haber un tipo, que lo primero, ah, que mecánico y todo, y después, era un delincuentazo, que atracaba, que hacía esto, que hacía el otro, este pensamiento, que tiene la sociedad, ahora, tú el que te conoces, es un bobo, un ejemplo, porque yo me gané eso, entiende, hasta el día de hoy, yo me sigo ganando eso, pero como te reentendré, está bien, pero ok, tú lo tuviste que ir demostrando, paso a paso, porque acuérdate, que la sociedad, lo que tiene, la sociedad, tiene en la mente, que tú te apresa, y te soltaron, porque hiciste tú, esa diablura, tú me entiendes, eso es lo que hay, en la mente de la gente, tú saliste, que tú hiciste, es que tú tienes que dejar ver, de que hay un cambio, en ti, tú entiendes, yo me fui a mi taller, con mi garante, a trabajar mecánica, tranquilizar, pero claro, a trabajar mecánica, entiendes, mi profesión, que gracias a Dios, aprendí eso, antes de incurrir, en la ignorancia, y así mismo, todo, amo el trabajo, yo soy un androide, a mí me gusta trabajar, entiendes, a mí me gusta, para sostener mi familia, para yo comprarme, lo que yo necesite, tú entiendes, no, yo lo sé, yo lo sé que es así, porque, yo sé que tú tienes tu lavadero, y tienes tu cuestión de mecánica, que cuando tú no estás bregando, lavando los carros, tú estás bregando, con un carro ahí, con la mecánica, y o sea, siempre que yo paso, te veo en tu mecánica, tú el tiempo, te veo ahí en tu mecánico, lavando un carro, siempre te veo en lo mismo, y la persona es testimonio de mí, óyeme, óyeme, hay una satisfacción, cuando la gente, tú sabes, yo le hago cualquier trabajo, y ven como yo me manejo, mira, yo me siento bien, en verdad, no, pero yo misma, por ejemplo, porque tú sabes que tú le bregas, a los vehículos de la casa, ¿verdad? Entonces, yo nunca me imaginé, de verdad te lo digo, a mí nunca me pasó por la mente, que tú tenías un pasado, oscuro, así, tú me entiendes, entonces, después que a mí, que yo me entero de esto, y cosas, y estoy hablando con una persona, y digo yo, mi madre, pero no me diga eso, y es verdad, yo ese tipo le doy los vehículos, para que él ande para donde él quiere, y esto, y se va para allá, y se va para acá, y entonces esa persona me dijo, no, tranquila, porque es un pasado, porque es un pasado que él tuvo, pero ese muchacho, nunca me engañé, y nunca me engañé, gracias a Dios, de que yo caí, yo por mis hechos, nunca me engañé, y le he sacado fruto a eso, y con esta entrevista que te he dado, tú sabes, quiero aportar, a que, el que ha incurrido, o el que está privado de libertad, entiende, el que está en su casa, de que te apoye, y de que, apoya, da un cambio, en su persona, de que piense, en verdad, y de que vea un espejo, los casos que pasan, diariamente, y que vean lo que la calle deja, de que la calle no deja nada, de que se unan a una familia, de que creen una familia, un núcleo familiar, que es lo muy importante, entiende, en la calle lo único que hay, dos caminos, la muerte o la cárcel, o sea, de ahí tú no vas a sacar más nada, que no sea eso, nada fructífero, muerte o cárcel, no es así, así mismo, y José, usted trabaja, honradamente, sin hacer lo malo, trabajo, trabajo, buscar la forma, yo tengo un proyecto musical, si vamos a hablar un poquito, de eso, va, va, y yo, tú sabes, yo hago de todo, porque yo soy un androide, yo hago todo, todo tipo de joseos, para ver como yo, trato de yo superarme, más, pero no es tan solo un proyecto musical, mi gente, estamos frente, a un artista de verdad, porque el tipo, tiene un súper talentazo, para cantar, o sea, él va a tirar su verso ahora, y ustedes van a ver, qué es lo que, ustedes van a sentir aquí, ahora mismo, hay que hacer la diligencia, eso yo, el proyecto musical rusa, yo, lo hice, tú sabes, que la música es buena, y tú sabes, el artista, entonces yo veo tanto artista, tanto disparatoso, tanto toyoso, y yo digo, van acá, y se montan en versos, que tú dices, pero van acá, pero ese tipo, nunca, no hay, y hablan, tú no entiendes, entonces yo, me puse a escribir, me puse a escribir, me puse en el género de dembow, y tú el que copia, que dicen, coño, pero K3, si va, pero tú el que copia, funde, tú le llegas, funde, porque dime tú, K3, K3, pues yo me puse, mi nombre al título, tengo que ver que tu talento, con el proyecto, dime, tú tienes que activarte con ese proyecto, porque esa vaina está bacanita, no, rusa, porque en verdad, tú sabes que hay compromisos, que son a priori, son, porque son la familia, entonces yo, como un joseador, yo no me voy a poner, hasta invirtiendo dinero, así como yo lo invertí, pues yo he hecho temas con Imperio, he hecho temas con KM Polanco, entiende, que son temas que están ahí, porque la cosa, a mí me ha gustado hacerlo bien, tú entiendes, pero hay personas, pero no he encontrado, di que esa persona, di que con apoyo, di que casi, entiende, porque funden, ya, ok, entonces, baba, yo te voy a pasar el micrófono, para que tú me le, un verso ahí, de lo tuyo, una vaina picante, como tú sabes, rapear el picante, vamos a ver, para que tú, vamos a hacerlo, cuando se acabe la rumba, con ella no te confundes, ella tiene otro canal, hice con otra, yo que a la cuca, se metió toda la funda rosadita, que quedaba, está ligando por el consejo, con los bates de maris, ella es de Guadalajara, y vive en Dominicana, en una torre del Pantini, son de, ay, 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 vamos a darle a otro, como que se llama el otro, el que él canta, el, el vaino, el como es, Guadalajara, Guadalajara, es el, dame el chico, el gromo ahí, dame el chico, dale, dale, para bravo yo, la esencia de Guadalajara, como la primera nota, que usted se vaciló, como ahora recuerdo yo, eran bonitos aquellos tiempos, había empanas reales, y también mucho sincero, también se cingaba el pelo, no existía papiloma, los componentes no doblaban, cuando tú le hacía coca, si Mahoma, no va la loma, la loma venía a Mahoma, pero sobre el puro, tú eres para que no vengan, y me coman, guadalajara, 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 ya tú sabes, el tipo, ya tú sabes, si hay algún productor por ahí, que quiere meter mano bacana, y que quiere onda, aquí tiene un talento, pero un super talentazo, o sea, que quiera abrigar, ya tú sabes, tienen ahí, del número suyo, del contacto suyo, para cualquiera que sea, el contacto mío es, 829-618-0459, código GATRENSE, el androide, nosotros no bregamos fallos, ya tú sabes, o sea, si hay alguien que quiere ahí, tú sabes, un talento, el tipo tiene talento, una vaina de la música, y eso, comuníquense con él, ese tigre tiene saco de tema, saco de tema, tiene durísimo, así es que, ya tú sabes, ay, ahorita tú vas a tener gente tirándote, ya tú sabes, ya tú sabes, tírenle, tírenle, que él se lo pasa, saco de tema durísimo, tiene el tipo, Bava, dénmelo un consejito ahí, a la gente, a esos, a los jóvenes que vienen subiendo, dénmelo un consejo, que usted la vivió real, yo quiero que usted le dé real consejo, para que se quiten de la calle, que eso no deja nada bueno, no, pero ellos lo que tienen que darle caco, en vida real, a lo que se ha comentado aquí, no di que que pantomima ni nada, en vida real, la calle lo que deja es, no hay ni que decirle, pero se lo voy a decir, cementerio, o cárcel, entiendo, entonces, vamos a modo joseo, modo joseo, que si se puede, modo joseo, el trabajo no a vergüenza, dignifica, código catrense, ya tú sabes, hacer las cosas bien, eso es lo que hay, el camino derecho, mi hermano, como te dije ahorita, si son dos mil, o tres mil, que a ti te tocan, eso fue lo que a ti te tocó, no quiero buscarte cien, cuando los tuyos son cinco, así es que, confórmate con lo que es tuyo, no con lo ajeno, no venga, de que a ponerte rápido, de que porque el amiguito tuyo, tiene un onda, porque tiene una guagua durísima, olvídese de eso, si usted tiene que andar a pie, ande a pie, que lo suyo va a llegar, el momento de Dios es perfecto, me entendió, así es que ya tú sabes, hacer las cosas bien, eso es lo que hay, el camino derecho, la rusa tv show, tú sabes, la reina del bajo mundo, rompiendo siempre, suscríbete, dale like, y comenta, ya tú sabes, llegamos ahí, el apoyo, el apoyo, vamos a ver, vamos a cuántos likes, a los cuántos likes, tú crees que, dímese, el apoyo, porque en vida real, hay que apoyar, la rusa tv show, en diligencia, llevando, tú sabes, llevándote a las redes, para que tú, salga adelante, para que tú, si tiene un proyecto musical, no te detenga, que el que se detiene, muere, en vida real, entonces, por la derecha, todo el tiempo, hacerlo a lo bien, a lo bien, Bábalo, cuántos likes, soltamos la segunda entrevista, vamos a ver, oh no, pero vamos a darle, a los 10 mil, que lo que, están por allá, a los 10, vamos a darle, a los 10, está bien, claro, eso es lo que hay que darle, suscripción, y ya estamos allá, suscríbete, suscríbete, mire, eso tú nada más, tienes que entrar, para el canal, de la rusa tv show, para suscribirte, eso no te cuesta nada, mi amor, y no olvides, mira, yo voy a salir, dentro de un par de días, a dar, a dar 500, a tú el que te he suscrito, tú el que te he suscrito, enséñame, enséñame tu celular, te has suscrito, la rusa tv show, la siguen en Instagram, toma 500, todo el que te he suscrito, es más, para que tú veas, que yo soy más bacana, mándame el category, a mi página de Instagram, privado, y mándame el número de cuenta, que te voy a depositar, 500 de una vez, en el tema mil, te voy a depositar, mándame el category, ¡Gracias!